Esto se trata de que a partir de hoy arrancó la inscripción a primer año. Tengamos en cuenta también que hay dos establecimientos, 461 que es la escuela industrial y 462 que es la ex-net número 2. Por eso van a encontrar mucha gente afuera. La inscripción es solamente por la mañana, de 8 a 11 hasta el día viernes 4. ¿Comenzó hoy? Comenzó hoy, exactamente. ¿Para cuántos lugares? 150 lugares. En mi escuela, la 2, no tengo ese número. Bueno, y esto siempre supera la inscripción, la cantidad de... Sí, sí, sí. Y esto iría a sorteo, el día 16 de noviembre. Bueno, este panorama que es siempre igual, digamos. Exactamente. Siempre lo mismo, todos los años lo mismo, supera la capacidad de inscriptos con la capacidad que tenemos para albergar chicos en primer año. ¿Hay que tener algún requisito especial? ¿Cuáles son los requisitos? Porque esta, a diferencia de otra, es una escuela técnica. Exactamente. Acá el requisito es que al chico le guste la parte técnica. Yo siempre le digo a los papás que el alumno tiene que venir por gusto, no lo obligado. Ese es el requisito. Y bueno, después séptimo grado completo, todavía no está completo porque no han terminado de cursar, pero el requisito sería séptimo grado. Lo que pasa, Fabio, es que muchas veces, claro, como no hay banco, por decir, como lo se dice, ¿no? Los chicos se inscriben en todas las escuelas, bueno, a ver dónde tienen suerte. Exacto, es así. La mayoría que quiere venir a la escuela industrial se inscribe en la escuela industrial acá o en Avellaneda, que tiene la misma terminalidad, y después van viendo si hacen el traspaso en el año siguiente de curso. Ediliciamente, vemos que hay una obra ahí acá por calle Roca llegando a Rivadavia, ¿de qué se trata? Es la construcción, por el momento, de dos aulas con la proyección de dos aulas más al futuro. ¿Eso sería para? Un aula para la 1 y un aula para la 2, 461 y 462. ¿Para qué año específicamente? Para la matrícula que tengamos en el momento. La idea es ampliar un poco la parte de Edilicia porque nos estamos quedando sin lugares específicos para atender a los alumnos. Bueno, esto entonces, ¿tiene algún costo este trámite? No, por el momento no. Después cuando queden inscriptos o queden sorteados, mejor dicho, ahí se le hace una cuota de inscripción y la cooperadora que no es obligatoria. ¿Aproximadamente cuántas personas se inscriben por año? El año pasado estamos hablando, si no me equivoco, mal de 256 personas aproximadamente. O sea que 100 habrían quedado afuera. Exactamente. No afuera, porque tienen la costumbre de la gente inscribirlo en varias escuelas, después se hace el sorteo y a lo mejor van a otra escuela y no vienen acá y ese lugar queda libre y van haciendo el pase correspondiente, digamos. El año pasado quedaron afuera algo de 52 alumnos. Digamos, el sorteo se fue moviendo la inscripción y llegamos a tener 56 que no han ingresado por algún motivo. Bueno, por último al menos, compañeros de mi parte, me decía Fabio que en esta oportunidad vuelve nuevamente el encuentro, el tradicional encuentro que ustedes hacen con los exalumnos. Exactamente. El día viernes, 4, vamos a hacer la cena de las promociones. Se había suspendido por el tema de la pandemia, es decir que quedó la promoción 95 y la 96 sin festejar y este año estaría el 97. Así que nos juntaríamos las tres promociones y haríamos el festejo de los 25 años, 25 y 50 también, no solo los 25.